Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que lo tenéis que hacer conmigo. Tabla, multiplicar, guay. Anadearme y hacerluir. Mirarme, mirar, tenéis que hacer uno nuevo. Lo mismo, escribir... Profe, ¿por qué no lo has copiado? Por si alguien que vea el vídeo quiere verlo desde el principio. Leer, n. Y ahora, en vez de usar un para de esos, voy a usar un... Mientras. I igual a 1. A ver si entiendes lo que estoy haciendo. Mientras I sea menor o igual que 10, hacer. Escribir, ¿cómo era? N por I igual, N por I, I igual. Es que no puedo poner, creo que no puedo poner el igual, ¿vale? Así se lo ha tragado. ¿Me miráis? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Exactamente lo mismo que el otro, ¿vale? El otro es más fácil de escribir. Este tiene una cosa que no tiene el otro, que es el índice. Que hay que inicializarlo. Al principio vale uno y hay que incrementarlo cada vez. En el para esto lo hace solo. Tú le dices en qué número queréis iniciar y en cuánto lo queréis incrementar. Aquí hay que ponerlo aparte. O para el próximo día, estas dos las tenéis que tener aprendidas. Se acabó. Y PUE ¡Gracias!